Si aún querés recibirte, en la Universidad Nacional de Río Cuarto todavía estás a tiempo. Nuevamente se pone en marcha el programa Potenciar la Graduación, destinado a aquellos estudiantes que adeudan hasta el 30% de la carga horaria de sus carreras. Inscripciones abiertas, hasta el viernes 29 de julio inclusive, a través de la web de la Universidad. No te pierdas la oportunidad de culminar tus estudios e inscribite. Universidad Nacional de Río Cuarto. Universidad Nacional de Río Cuarto.